Una firma importante, platícanos poquito. Sí, mira, por ahí les comentaba a la familia que nos llevó una... se puede decir, una propuesta que ya aceptamos, vamos a grabar una serie con Netflix, por ahí se nos acercaron a la familia y vamos a darles sorpresa próximamente, les estaremos dando la fecha de estreno, no va a ser... Saludos amigos de Sonederos en Vivo TV, solo para difundirles información de sonido quizá. Bueno, la historia del Red del Web en Netflix. Esta mañana, en rueda de prensa, con Mario Kistian, hijo del Rey del Huepa, confirmó que Netflix se le acercó para llevar la historia del tontín a la plataforma. Se espera que a la brevedad se inicie en filmaciones en San Luis Potosí y en Guanajuato, para que la serie pueda ser presentada en 2022. Buenos días a toda la gente que hoy está presente. Bueno, primero que nada agradecerle a los medios de comunicación, agradecerles a toda la gente que estaba pendiente de nosotros y de la familia. Primero que nada, en nombre de mi mamá, de mis hermanos, de mis tíos y de mi abuelito, les queremos dar las gracias a toda la gente que nos está, ahora sí, dando tantas muestras de cariño hacia mi familia y hacia mi padre. La verdad que estamos muy, muy orgullosos de todos San Luis Potosí por tanto recibimiento, de tanto cariño, de tanto amor que sentía por mi padre. De verdad que estamos muy, muy orgullosos de ustedes y de toda la gente que nos sigue demostrando sus muestras de cariño. Y bueno, déjenme comentarles que por ahí, pues bueno, como ya teníamos, mi papá tenía planeado este domingo 17 de octubre, tenía por ahí ya su aniversario en plan. Este aniversario de 20 años de éxito se volvió el homenaje. Homenaje que, pues la verdad, rompió esquemas aquí a nivel nacional porque, pues, este homenaje se convirtió de un aforo de 2.000 personas a un aforo de casi 7.000 personas donde vamos a llevarlo a cabo ya, no en Salón Deportivo 2000, va a ser en Salón Chicago, el día de mañana, para ir para toda la gente que nos guste acompañar, este comentarles que ya las preventas están agotadas, solamente va a haber taquilla. Agradecerles hasta a toda la gente de San Luis Potosí por esta, por este enorme evento que van a llevar a cabo conmemorable, histórico, porque creo que es donde los eventos donde van a marcar la historia, va a cambiar el mundo de la cumbia en este, este domingo 17 de octubre, que va a ser su homenaje del Rey del Huelvo. Este, por ahí también quiero decirles que estoy seguro y completamente, pues, completamente de acuerdo con mi familia, ellos dicen que mi papá va a estar presente en ese evento. Sabemos y estamos con la seguridad que él va a estar presente en algún rincón de Salón Chicago, haciéndonos vibrar con su música, él se va a hacer presente y nos va a llevar a llorar con su buena vibra para llevar ese evento como a él le gustaba, con una sana diversión y todos ojalá le vayan a bailar para que todos se diviertan como él, él siempre se los transmitía en vida. Oye, Iván, ¿y cuántas personas esperan ustedes mañana? Ahorita ya en preventa hay 7 mil vendidas, 7 mil preventas, y por ahí vamos a mañana a soltar otras 2 mil de taquilla, porque es lo que la gente, el aproximado de gente que vamos a tener mañana en el evento. Sobre todo decirle al público que cuentan con la seguridad y las medidas sanitarias, ¿no? Van a estar todo debidamente muy bien previsto. Sí, mira, primero que nada, comentarle a toda la gente que ya tiene su boleto y toda la gente que piensa asistir al evento, que nos apoyen con sus medidas de sanitización. Es muy importante que vayan con su cubrebocas, porque seguimos en temporada de COVID, entonces sí quiero que nos apoyen a que todos lleven su cubrebocas, su gana activitaria de bolsillo para cuando lo decían ustedes, bueno, se desinfecten y siempre en el evento estén los mismos seguros. Y bueno, también comentarles que vamos a tener apoyo por seguridad privada, seguridad pública, seguridad metropolitana, y también nos van a estar apoyando Protección Civil de Saludada. Entonces, en cuestión de seguridad, vamos a tener todas las medidas también de seguridad para que vayan con toda la confianza, ya que es un evento familiar. Y bueno, comentarles que lleguen temprano, porque va a haber mucha aglomeración de gente, la gente adulta, la gente de niños, apóyennos en llegar temprano para que no tengan ningún problema. Cambiando de tema, Giovanni, pues hay una sorpresa que se dio en la semana, ¿no? Por ahí, una firma importante, platícanos poquito. Sí, mira, por ahí les comentaba a la familia que nos llevó una, se puede decir, una propuesta que ya aceptamos, vamos a grabar una serie con Netflix, por ahí se nos acercaron a la familia, y vamos a darles sorpresa, próximamente les estaremos dando la fecha de estreno. No va a ser este año, va a ser el siguiente, porque vamos a empezar a hacer las grabaciones, pero vamos a grabar con Netflix. ¿Los sets serán en San Luis Potosí? Sí, claro, claro, va a quedar aquí con papá, lo que hizo va a ser todo en San Luis Potosí, algunas tomas en León, Guanajuato, porque eso ya era su segunda casa, cuando íbamos para allá nos recibían con mucho cariño, pero la mayoría de las tomas van a ser en los barrios y las colonias aquí de San Luis Potosí, donde mi papá trabajaba. Con cada banda y con cada familia que la apoyaban. Éxito Giovanni, un abrazo a toda la familia Cristiana, a la dinastía del Keyzone, a tu abuelo Don Mario, a tu tío José Luis El Pez, a Juan Francisco El Taza, a tu tío Camín, a Fermín, y pues un abrazo hasta el cielo a Juan Manuel Altontín. Así será, gracias y les agradezco una vez más, y bueno, por último comentarles que no nos dejen de apoyar, y de seguir en nuestras redes sociales, en la página, el red y el web oficial, en el Facebook de mi hermano Brian Israel Cristian, y en el de su servilleta Mario Méndez Cristian, para que nos apoyen y sigan a la pérdida de toda la gira.